¡Fanaticada hípica! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Goldstream Park. Hoy, viernes 30 de septiembre de este año 2022. Un verdadero placer estar de nuevo con ustedes por aquí por nuestra señal. Y bienvenidos a nombre de todo nuestro maravilloso equipo técnico, el talento de Hípica TV y quien les habla, el Caribe Palma. Mucha suerte en las nueve carreras que se van a celebrar hoy en Goldstream Park. Les recordamos que hoy estarán los cuatro hipódromos aquí en la pantalla de Hípica TV. De nuevo, bienvenido a Santa Anita Park. Hoy es el opening day del hipódromo de Santa Anita Park, así que no se lo vayan a perder. Goldstream Park, Laurel Park, que también tiene su opening day hoy. El hipódromo de Santa Anita Park con opening day. Y Golden Gate Field a media tarde igualmente. Así que carreras y más carreras. Los cuatro hipódromos del grupo Stronach por aquí por la pantalla de Hípica TV. Mucha suerte esta tarde en esta jornada. Y a disfrutar pues de un viernes maravilloso. Mañana sábado se corre el Florida Sire Stakes aquí en Goldstream Park. A la altura de la octava, el Florida Sire My Dear Girl para las potrancas ozañeras con 400 mil dólares. Juega el invicto de Lynx, la pupila de Carlos David con Edgar Salles. Te invicta en tres presentaciones públicas. Y a la altura de la décima de mañana sábado, el Florida Sire In Reality Stakes también por 400 mil dólares para los potrillos dozañeros. Con el potro Oson Strong, el invicto de Jorge Delgado en plan estelar con Miguel Ángel Vázquez. Eso será mañana sábado. Y vean ahí la pantalla de Hípica TV. Hay mandatory payout mañana sábado 1 de octubre, señores. Se reparte todo mañana. Se entrega todo. El aproximado es de un millón y medio de dólares. Se estima. Esta jugada yo creo que va a sobrepasar el millón y medio de dólares. Lo apostado porque ya hay en el pote, por lo menos hoy, hay 550 mil dólares garantizados para un ticket único. Aquí en el majestuoso hipódromo de Gold Trim Park. Vamos a arrancar entonces con el pronóstico o las condiciones del clima para esta tarde. Hoy viernes aquí en Gold Trim Park. Después de el huracán Ian, que afectó muchísimo al estado de la Florida en varias partes. Gracias a Dios, aquí en Halland El Beach, en el hipódromo y en nuestras zonas, no pasó más de una fuerte lluvia. Pero en otras zonas sí pasó una situación bastante difícil. Así que estamos con ellos. Que se recupere pronto nuestro maravilloso estado de la Florida. Y vamos a ver los pronósticos del día de Claudia Espadaro desde la primera y hasta la novena. Los pronósticos del día de este servidor también desde la primera y hasta la novena del programa de esta tarde. Y comienza el Early Pick Fire en la primera del programa. Y tienen el ticket de Claudia por 40 dólares con 50, con una fija en la segunda del programa. El 5, Cagua, número 5, es la base para Claudia en este ticket. Vamos a arrancar rápidamente entonces con las no válidas de esta tarde. La primera del programa de hoy está pautada para las 12 y 25 minutos. Un Made in Port, 12.500 dólares para potrillos dozañeros, 1.200 metros en la pista principal o de tierra. Vamos a abrir con el número 3, Hello Jack, el pupilo de José Rojas con Marcos Meneses. Primera marca, mejoró muchísimo en su última competencia. Después de haber arribado a 25 cuerpos en su debut, se perdió a 5 cuerpos y medio en su última carrera. Primera selección, el 3, el 4, King Sparrow, el pupilo de Reinaldo Richards con Miguel Ángel Vázquez. También debutó en esa misma competencia el 11 de septiembre. Se perdió detrás de Mr. Murgo a 9 cuerpos. Debe mejorar este ejemplar. Y el 7, Truth of God, el pupilo de Javier González con Leonel Reyes, que debutó en un media Special Way por 40.000 dólares y ahora lo bajan a este Made in Port 12.000. El 3, 4, 7 en la primera, vamos a la segunda de esta tarde, un claiming por 20.000 dólares, una milla y 70 yardas en la tapeta, tres números, Cagua a la línea de Claudia, la pupila del Cairoli Racing Stable. Saludamos a Mimo Sparrow, mucha suerte con su yeguita esta tarde, nuestro querido amigo, la vamos a ligar en nuestra primera selección. Una igual que el planteamiento de carrera la favorece una barbaridad, hay mucha velocidad en la competencia y aunque Rose Star, la número 12, la viene de ganar en su última competencia, yo creo que esta tarde va a ser diferente, repito, por el planteamiento. Hay demasiada velocidad en la carrera, ellas corren atropelladas y es la enemiga a vencer. Cinco, el Cagua en primer término, Rose Star como su principal enemiga, que como les dije, se la viene de ganar y, bueno, Jason Wyatt le descarga 5 libras. Esta yegua viene de ganar con 118 libras y esta tarde corre con 113. Puede repetir su victoria anterior y vamos a completar con Karen Bill. Bórrenle su última competencia, va a mejorar mucho esta yegua. Luce superior, 5-2-3 en la segunda. Vamos a la tercera de esta tarde aquí en Goldtrim Park. Esta es la antesala del Rainbow Six, un maybe por 35 mil dólares, 1.100 metros para estas potrancas dozañeras. En la tapeta de Goldtrim Park voy a abrir con la número 6, Claude Storash con Edwin González, que ha corrido dos veces, el lote muy superior, media especial web por 40 mil dólares en su última correra, viene mejorando poco a poco, primera marca la número 6, el 7, Mow Time, una debutante de Edouard Plisa Jr. con Kevin Krieger, debuta con 11 trabajos, 11 ejercicios de tapotranca, su última pronte 48 segundos y tres quintos del pasado 10 de septiembre del aparato. Muy bien, y el 3, Heartlands Legacy con Emisa del Jaramillo, la debutante de Víctor Barbosa, que debuta puesta y lista con 10 trabajos, 10 ejercicios, otra que trabajó sensacional, 48 exactos, su última pronte el 10 de septiembre, 6-7-3 en la tercera. Llegamos al Rainbow Six, el juego de las mayorías, el juego preferido por ustedes y por nosotros, el Rainbow Six. Aquí en Gold Trim Park, 550 mil dólares para un ticket único. Esta tarde, si nadie se lleva este monto, mañana hay pago obligatorio en Gold Trim Park. Ahí tienen el ticket de nuestro compañero Pedro Cacela por 102.40, una fija en la novena, el 8, en la novena el 8 para Pedro. El ticket de Claudia por 86.40, la misma línea de Pedro, el 8 en la novena del programa. Este es el ejemplar número 8, Uncle the Bottle, en la octava, Uncle the Bottle, y mi ticket por 96 dólares. Yo voy a abrir con una fija esta tarde, el caballo Royal Kitchen, en el número 7, 96 dólares este ticket, una doble línea en la séptima, 5 y 7. Vamos entonces a arrancar con el pronóstico de esta primera del Rainbow Six. Repito, 550 mil dólares garantizados para un ticket único que pueden ser suyos. Ahí tienen de nuevo el ticket de Pedro, en la octava, el 8, Uncle the Bottle, número 8, y 102.40 su ticket, y de nuevo el ticket de Claudia, en la octava, el 8, Uncle the Bottle, que es la línea entonces de Ipica TV para esta tarde aquí en Gold Trim Park. Repito, claiming por 6,250 dólares para ejemplares de 13 y más años en tierra en arena, una milla a la distancia, juega mi best best de esta tarde aquí en Gold Trim Park, el 7, Royal Kitten, el hijo de Kitten's Joy, pupilo de Safi Joseph Jr. con Edgar Salla, un caballo que reapareció en su última competencia el pasado 27 de agosto, arribó quinto detrás de Citraden, en una opción al claiming por 16 mil dólares, y ahora lo bajan a un claiming por 6 mil 250, ultra bajado de lote. Recuerden que el campeón de la Florida, Safi Joseph Jr., cuando va a la segunda carrera, después del debut, tiene 18% de efectividad en victorias en 244 carreras. Le coloque el implemento Gringolas a este ejemplar Royal Kitten, 20% de efectividad para Safi Joseph, cuando coloque a Gringolas por primera vez en 83 carreras. Un caballo que está de ultra super turno, repito, caballo que ha corrido con mejores, en claiming por 20 mil, claiming por 8 mil dólares. Reapareció a cinco cuerpos del superior Citraden en la milla, en este mismo tiro en 97 de los quintos. Se perdió y él tiene un primero y un tercero, entre oportunidades que ha corrido esta distancia de la milla. Trabajó 49 segundos exactos, muy cómodo el 26 de septiembre, exactamente hace cuatro días. Y de fija y de línea, mi best best para esta tarde es Royal Kitten, el 7, en la cuarta primera válida para el Rainbow. Vamos a la quinta, comienza el Leipzig Five. Tienen un ticket por 54 dólares con dos dobles líneas, sexta carrera 1 y 4, séptima carrera 5 y 7. Repito, mi fija corre en la cuarta, el 7, el ejemplar Royal Kitten. No tengo línea para este ticket del Leipzig Five. Vamos a arrancar en esta quinta del programa, en 1700 metros en la tapeta para llegos de 13 y más años, con la número 2, Stellarator, la pupila de David Brady con Luca Panicci. Dos segundos de manera consecutiva que la dejaron lista para la victoria. En su última perdió a cabeza, una para llorar. Esta llegó a Stellarator, primera marca. Y ha corrido cuatro veces este tiro de 1700 metros y tiene tres primeros, perdón, tres segundos. No tiene primero, no ha roto el mainning, pero tiene tres segundos y se la sabe de memoria la distancia. Dub Step, es la número 10 como su principal enemiga con Miguel Ángel Vázquez. Tremendo segundo en su última carrera, cuerpo y medio. Se perdió en 104 segundos exactos en este mismo tiro de 1700 metros. Una llengua que es indescartable. La reclamó María Epler en su última competencia. Esta llegó a Dub Step y 15% de efectividad en victoria para María Epler cuando reclama por primera vez. Otra que corre muy bien el tiro. Y el 9, reaching stride. La pupila de Javier Monsán con Edgar Prado, el ídolo peruano. Esta llegó a también la reclamó Javier Monsán en su última competencia. Una llengua que mejoró muchísimo en su última carrera. Se perdió tercera apenas a medio cuerpo. Y yo la voy a incluir en mi ticket. No me voy a caer con esta llengua. 2.19 en la quinta. Vamos a la sexta. Comienza en la IP4. Vamos a ver el ticket en la pantalla de IPKTV. El ticket que recomienda nuestra compañera Claudia Espadaro por 18 dólares con el 8 en la octava del programa como línea. Uncle the Bottle es la línea de Claudia para esta tarde en este ticket de el Late Pick 4. Y bueno, ahí tienen un ticket de última hora que manda nuestro compañero Alfredo Alfonso por 96 dólares. Un ticket de última hora con el 7. Royal Kitten en la cuarta del 7. Es la base de Alfredo para este ticket por 96 dólares. Así que, bueno, ambos ejemplares jugarán entonces como línea de IPKTV. Vamos a abrir en esta sexta del programa con el número 1. La llego a Golden Isley con Emisa del Jaramillo. La reclamó Gilberto Serpa en su última competencia. Gilberto Serpa cuando reclama por primera vez tiene 25% de efectividad en victorias en 51 carreras. Esta llego a cesada de memoria. Este tiro de 1.100 metros en la tapeta. Tiene 4 primeros y 2 segundos en la distancia. En 9 oportunidades que ha corrido este tiro. Y bueno, ustedes saben, se los tengo que repetir, lo habilidoso que es el campeón venezolano Emisa del Jaramillo corriendo ejemplares en punta, en velocidad. Primera marca el 1. Segunda marca el 4. Codename Liz con Leonel Reyes. Ya se ganó a la número 1 en su penúltima competencia. Puede volvérsela a ganar con Leonel Reyes. Y en su última, en 1.000 metros, bueno, perdí una para llorar detrás de Isla Magic en 58 segundos exactos. 1.000 metros, indescartable. Esta llego en ninguna combinación la número 4. Y el 6, Boss Lady King con Edgar Salles, mi tercera selección. La presenta el campeón Safi Joseph. Borren en su última carrera. Corrió una opción en la claiming por 20.000. Y ahora la bajan a este claiming por 12.500. Ella tiene dos primeros, esta número 6 en la distancia. Así que 1.400 en la sexta. Vamos a la séptima carrera, la cuarta del Rainbow Six. Esta prueba es una opción en la claiming por 75.000 dólares. 1.700 metros en la tapeta para caballos de 13 y más años. Voy a abrir con el 7, Venezuela en triunf. El pupilo de Víctor Barbosa con Miguel Ángel Vázquez de superturno. Viene de perder a dos cuerpos y un cuarto detrás de Yamato. Muy cerca en su última carrera. Un caballo que en su penúltima corrió un stay por 75.000 dólares. Y arribó a tres cuerpos y tres cuartos. Es mi primera selección. Yo se los coloqué ahí en la hoja de pronósticos en la página web de Goltrim Park. Como el no se caigan de esta tarde. Este número 7, Venezuela en triunf. Y el enemigo para mí es el 5, Cashier Sheck con Paco López. Un ejemplar que reaparece. O mejor dicho, corre en velocidad, corre en punta. Va a salir disparado. Y cuidado con este caballo Cashier Sheck. Porque él tiene dos primeros, un segundo y un tercero en sus cuatro últimas actuaciones. Es el enemigo para mí del 7. Por eso voy a asegurar con el 7 y el 5 en la séptima. Vamos a la octava del programa. Esta prueba es en una milla. Un optional claiming por 16.000 dólares. Una milla en tierra. Aquí corre la línea de Ipica TV. O una de las líneas de Ipica TV. Uncle the Bottle. Línea para Claudia y línea para Pedro. Este ejemplar pupilo de Ron Crichton con Emisa del Jaramillo. Un caballo que viene de correr en un lote muy superior. Un Alowan por 25.000 dólares. Ahora va a correr un optional claiming por 16.000. Él venía de una seguilla de triunfos. Corre bien el tiro de la milla. Tiene una victoria en dos oportunidades que ha corrido de la distancia. Primera marca, el 8. El 4, Mr. Titos. El pupilo de José Garofalo. Nuestro querido amigo con Leónel Reyes. Una ayunta súper ganadora. Un ejemplar que... Atención que este caballo, él viene o venía de arribar segundo en su última carrera detrás de Citraden. Pero después de la carrera lo subieron al primer lugar. Él viene de ganar por reglamento en su última competencia. Tiene cuatro primeros, cinco segundos y cuatro terceros en su última carrera. Un caballo que corre fenomenal este tiro de la milla. Segunda marca, Mr. Titos. Y Ain't Worst in Time. Mi tercera selección, el número dos con Sonny León. Un ejemplar también con muchísima oportunidad de la victoria. Viene de correr en un lote superior detrás del propio Citraden. Ahora lo bajan a su lote. Es mi tercera selección. 8-4-2 en la octava. Y llegamos a la última, la novena. Una carrera sumamente pareja. Este made in por 25 mil dólares. 1,100 metros en la tapeta. Vamos a abrir con el ocho. Marta Mayhuvier con Leónel Reyes. La pupila de Nicolás Palmer. Que está de super turno. Dos segundos de manera consecutiva. Su última perdió a pescuezo en 59 segundos. Y un quinto en mil metros. Bueno, una para llorar. Ahora va el tiro de 1,100 metros. Pienso que esos 100 metros adicionales la van a ayudar muchísimo. Es mi primera selección. El ocho. El tres. Bullet on Tap. Con Chantal Sutherland. Otra que está de super turno. Esta pupila de Ron Crichton. Esta llegó a corrido 12 veces. Y tiene tres segundos. Está de super turno. Y el cuatro Patsy's Girl con Sonny León. Debutó. Bueno, y perdió a pescuezo una para llorar. Esta llegó en un lote, un made in por 12 mil 500 dólares. A pesar de que ahora su entrenador Lester Barbasso en la sube del lote. Pienso pues que esta yegua debe estar ahí en la candela y decidiendo por el triunfo, por la victoria. Yo multipliqué con varias aquí. No veo tan fácil la carrera. Ocho, tres, cuatro en la última de esta tarde en Goldtrim Park. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronóstico para Goldtrim Park. Los invitamos a que no se aparten de nuestra sintonía. En breve, el show de pronóstico para el hipódromo de Laurel Park, que hoy tiene el opening day. Y también el show de Equanesh por aquí, por la pantalla de IPICA TV.